¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva aventura. En este videito aprenderemos y nos la pasaremos súper bien. ¡Vamos a comenzar chicos! Como ven tenemos a este personaje y este es un osito que va con este avioncito de color púrpura. Lo que vamos a ir haciendo chicos es que necesitamos obtener todos estos helados. Así que como ven los heladitos se ven súper deliciosos. Y hemos llegado con el final. Así que aquí tenemos unos cupcakes. Este pastel se ve súper delicioso chicos. Vamos con el siguiente nivel. Hemos encontrado los primeros heladitos. Y vamos de nuevo. Vamos a saltar con mucho cuidado chicos. Y así es como vamos pasando de un lado hacia otro sin ningún problema. ¡Vamos de nuevo chicos! Necesitamos completar este delicioso cupcake de color púrpura. Lo hemos hecho súper bien. ¡Muy bien chicos! Tenemos a nuestro amiguito de nuevo. Y así que aquí hemos encontrado más heladitos. ¡Más heladitos! Debemos de darnos prisa chicos. ¡Vean esto! Nuestro personaje ha cambiado de tamaño. Así que está súper grandísimo. ¡Muy bien chicos! Vamos a completar este delicioso pastel. Y este pastel es de sabor de chocolate. Se ve súper rico. ¿Qué les parece chicos si continuamos con esta aventura? ¡Vemos algunos ositos de distintos colores! Necesitamos darle a estos ositos. Tenemos un oso grande y un oso pequeño. ¡Muy bien chicos! Lo hemos hecho súper rápido y muy bien. Tenemos una tarjetita de este cosito de color celeste. ¡Muy bien! Así que nuestro osito va con mucho cuidado en este nuevo cochecito. Así que vamos a conducir con mucho cuidado. Y aquí tenemos las primeras paletas y estos súper helados. ¡Muy bien chicos! Tenemos una dona. Vamos a completar nuestra figura. Así que lo hemos hecho muy bien. Y aquí hemos encontrado más helados. ¡Vamos de nuevo chicos! Y tenemos este imán que nos ayuda a completar fácilmente con nuestra aventura. Vamos a completar esta imagen. Así que poco a poco lo vamos haciendo chicos. ¡Muy bien chicos! ¡Excelente! Vamos por más heladitos. ¿Qué les parece si saltamos con mucho cuidado? Y aquí tenemos más helados. ¡Debemos de darnos prisa chicos! ¡Vean! Esta figura es un triángulo. Y lo completamos. Y esta figura es de color púrpura. Tenemos este cochecito en donde vemos algunas figuras como lo son el cuadrado, triángulo y círculo. Hemos colocado las figuras en el lugar correcto. Así que lo hemos hecho muy bien. En este nivel amigos, vemos a nuestro personaje en un avioncito de color amarillo. Así que vamos por más heladitos. Y aquí encontramos este imán. ¡Vamos por más heladitos chicos! ¡Muy bien! Este personaje lo ha hecho súper bien. ¿Y qué tal les está pareciendo esta aventura amigos? Y encontramos unas fruletas. ¡Muy bien chicos! Así que poco a poco vamos a ir completando nuestro objetivo. Tenemos algunos heladitos secos. Así que vamos a ir avanzando obteniendo estos deliciosos helados. Y tenemos nuevamente este imán. Vamos a completar estas figuras que hemos encontrado por este lado. ¿Y qué creen que son chicos? Son unas bolsitas sorpresas. Así que tenemos tres frascos de color púrpura, verde y naranja. Vamos a colocar estos dulces en el lugar correcto. ¡Lo hemos hecho muy bien chicos! ¡Tenemos un nuevo cochecito y este es de color verde! ¡Vamos de nuevo amigos! Vamos a saltar con mucho cuidado. Este personaje lo hace súper bien. Y tenemos este frasco de jalea. Así que debemos de darnos prisa para poder completar todas estas figuras. ¡Vamos de nuevo chicos! Recolectamos muchos helados más para poder descubrir otra figura oculta. ¡Vamos de nuevo chicos! ¡Lo hemos hecho súper bien! Así que esta es la figura que debemos completar. Y aquí tenemos más helados. ¡Guau! ¡Nuestro personaje ha crecido chicos! Ha aumentado de tamaño y así es como va este oso. Y debemos de darnos prisa chicos. ¡Hemos completado nuestra figura! Así que hemos encontrado muchos postrecitos. Y vamos a colocar uno en este pastelito. Hemos colocado crema, alguna jalea de fresas. Y así es como ha quedado este delicioso pastel. Bueno chicos, así que hemos llegado a la parte final de este juego. Lo hemos hecho súper bien. No olviden dejarme un buen like. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Y no olvides seguirme en mis redes sociales. Pueden buscarme en Facebook como Pasito Kids. Yo te espero en una siguiente aventura. ¡Bye, bye!